¡Aplausos! 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 Y lo que pasa es que, negro, negro, ¡aparece ahí todos! Y lo que pasa es que, negro, negro, ¡aparece ahí todos! Y lo que pasa es que, negro, 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 ¡aparece ahí todos! ¡Llegó! ¡Llegó! No se durmió mamá, dime qué pasará No se durmió mamá, yo no puedo ser mamá ¡Suscríbete al canal!